De todas las errores que podamos conseguir, dan gracias a Dios, porque tenemos piezas bufísicas y claro, agradecidos con todas las muestras. Quiero saludar a Don Juanito Mejía, allá a Zapaganac, Totón y Capán. Por allá se encuentra Don Juanito. Saludos cordiales, fecha 14 de este mes. Nos da la cordial invitación para tener por allá cita de Zapaganac. Así que saluditos cordiales, buenas noches a quienes ya nos acompañan. Esperando que su presencia pues también sea sumamente especial. Gracias a quienes también nos estuvieron acompañando y a quienes nos siguen acompañando a través de Provisiones Bipro, damos gracias por tener ese maravilloso espacio. Así que quiero saludar y agradecer a nuestro patrocinador, a mi amigo Marvin Giovanni. Saluditos cordiales allá hasta Nueva Jersey, que pues también está radicando a nuestro amigo. Y claro, pues a su señor padre. Quiero agradecer pues también infinitamente a ellos por la confianza que nos han depositado, Don Rufino. Buena excelente noche a toda la familia. Leja Salazar, así que, buenísima noche, que se la pasen muy bien. Nos vamos al otro escenario, en donde ya los explosivos del momento, su grupo Brandi ya dice presente. Seguimos totalmente en vivo a través de Provisiones Biproxología, de enlace internacional. Muchas gracias a mi estimada Irma, de Biproxología, quienes también nos están acompañando el día de hoy. Muchas gracias. Y sobre todo pues también agradecerles siempre a nuestros amigos de la asociación, quienes también están permitiendo este día tan especial del poder, llevar esta fiesta tan especial, porque es para todos, es para todos. No sólo para la gente, nuestras familias, nuestra gente linda de acá de Concepción, sino que también es para todo el público en general, quienes puedan llegar y puedan estar con nosotros en este día tan especial. Entonces, muchas gracias a la Asociación Fraternidad Inmaculada Concepción, fundada en el año 2018. Ellos son los que, pues gracias a ellos quienes están organizando este tipo de actividades, pero sobre todo, es para el deleite de todos nosotros que estamos acá, que nos encontramos en este día tan especial, 9 de diciembre del año 2023. Pero, porque de verdad, como asociación, pues también, en el municipio de Concepción. Entonces, en la colaboración también, la Asociación Fraternidad Inmaculada Concepción, también en la Tienda Morales, también en la colaboración, en la colaboración Petrona Perebal Tos, también en la colaboración, su granito de arena, pero también agradecer también al resto de colaboradores, paisanos y amigos, también a Johnny Juracán, Papas, la favorita Concepción, Lorenzo Lopik, Gustavo Otún, desde Vasconcelos, Julio Chielo Pique, Martín Samínez, Perebal de Chentillo Dolores, desde la terminal de la zona 4. Muchas gracias, mi estimado Chentillo, allá desde la ciudad capital. A Rolando Samínez Bosel, Freddy Piu Pan, desde San Pablo, La Laguna también, muchas gracias. A Ricardo Dolores, a Pedro Castro Salón, Cacerío Los Castro, a Gustavo Ojalón, también de Central Chagayac, a Julio Panjoj, Eduardo Castro también, de Cacerío Los Castro, asimismo también de Eric Martín, Chia Lopik, Andrés Tos primero, Lucía Huracán, León, Emilio Huracán, Huracán, cohetería, la favorita en el centro, acá en Concepción, Julio César, Pereval Tsunún, Silberio Solís, Rashtún, Nelson Lopik, Ambrosio Lopik Solís, Familia Gulaguj, Sergio Antonio Tsunún Solís, a Pablo Tudurek Huracán, y también a Edgar Pereval Huracán, Alberto Gulaguj, Par. Y acá, pues también, Quionpa, Ertqui, colaboración, y pues Mateos, que yo quería, porque también, la Asociación Fraternidad Maculada Concepción, Enquitio Shih, Kerino Helcánima, Kerish, y ya, por la colaboración. También, enquitio Shih, Chará Edgar Pereval Huracán, Alberto Julaguj, Par. Viega, pues también colaboradores, y ya, este granito de arena, este espacio tan especial, también, porque, enquitio Shih, con todo el corazón, porque, ma, Ericka Patrona, la Virgen de Concepción. También, la, la, asociación, Fraternidad Maculada Concepción, del 9 de diciembre, también, quieren saludar, a la asociación, del 10 de diciembre, a nuestros amigos, cometeros, los primos, ellos estarán, el día de mañana, acá con nosotros, y pues esto, es organizado, por nuestros amigos, familia, y amigos, quienes se encuentran, allá, en la, Unión Americana, allá en Estados Unidos, donde estén, elaborando también, muchas gracias, este saludo, muy especial, de parte, de la asociación, Fraternidad, y la Inmaculada Concepción. También, queremos agradecer, el patrocinio, y ese aporte, también, de nuestras, estimadas damas, gracias, variedades, del centro, tienda manantial, desde San Pedro, La Laguna, a Juana Pereval, a Manuela Paco, Leján, Juana Bozal, Esquit, a Sonia Leticia, a Tox, a Huracán, a Emiliana, Lopic Chumil, también, a Heidi, Yolanda, a Rosario, a Rosario, a Rosa, a Isabel, a Eugenia, a Lopic, a Evelyn, a Lopic, a Carmen, a Lopic, a Teodora, a Lopic, a Irma, Yolanda, a Dolores, a Lopic, a Herminia, a Tsunun, a Ingrid, a Janette, a Francisca, a Salazar, a Gregoria, a Salazar, a María, a Isabel, a Tos, a Bernardina, a Irma, a Yolanda, a Lopic, a Lopic, a Lopic, a Lopic, a Concepción Zolola, Matios, que Chihuahua, y Canan, a Jopoji, en Jarupes, también, Chiyapa, y Colaboración, Kike, la Asociación Fraternidad Inmaculada Concepción, Matios, de verdad, en Ketiochina, Pachihuahua, y Paskirichka, que Junkikushlaz, en Kakashaka, Junkikihmas, Owe, Chibana Ritka, Kax, municipio, Chará, Irbinan, Concepción Zolola. Entonces, vamos a continuar con más música. ¿Quieren seguir bailando, ¿Sí o no? ¿Quieren bailar? Vamos a bailar entonces al ritmo de nuestros amigos y los maestros de la música, los explosivos de Bradley, que tienen ahora este espacio tan especial para iniciar nuevamente este baile tan bonito, y sobre todo honrando, venerando también a nuestra patrona, la Virgen de Concepción. Un aplauso, por favor, para nuestro creador, para Dios, un aplauso para nuestro creador, para nuestra patrona también, creo que si estamos en este momento acá, es porque la bendición de Dios, nuestra patrona Virgen de Concepción, porque también la honramos, la veneramos, y hoy estamos acá para poder disfrutar y bailar del ritmo que traen nuestros amigos de los explosivos de Bradley. Entonces, dejamos en buena música y la compañía de ellos, en este momento, a bailar y disfrutar. Muchas gracias, asociación, quienes están también permitiendo este día tan especial para la organización, y este festejo tan especial, en honor a nuestra patrona. Con permiso, nos vamos entonces con más música. Juan Carlos Cojo, en la construcción. Nos vemos, una próxima. ¡ lifespan! Bienvenidos. ¡Bienvenidos. Con comento super explotivo. ¡El seguro de sus mejores éxitos musicales! ¡Epa! Desde la ciudad de Guatemala Desde la ciudad de Guatemala Su trayectoria ya es una leyenda Con ustedes Los explosivos del momento Los explosivos del momento 5, 3, 2, 1 Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar a ti vida Está lejos prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con él y me lastimaron Y convertirme en tu sujeto Ya te acabaste me tuviste de tus manos Te enseñaste lo normal No hay luz feliz que puede ser Te dijiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado yo lo sé Te dijiste que jamás podré olvidarte Que después quería rogarte Yo a venirte de esta vez Yo luché con el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Yo luché con el amor que te tenía y se fue De ti dice ya y también enamorada Acero me abrazó todo tu hombre Me dice que jamás puedo olvidarte Que la escuela sería rogarte Ya me pierde besame Yo luché con el amor Que te quería y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Quiero comprarme Pa' que llevas Música Perdona si te hago llorar Perdona si te hago llorar Perdona si te hago llorar Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si te ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Yo le dije que no No te amé 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 Lo que amé Después no fue mi culpa No te fuiste sin decirme nada Y a pesar de que yo le como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas Yo no te diste Y sin más nada Porque no sé Pero tú es ti Así fue, así fue, así fue De la costa Pa' que se va Los vivos de Mali ¿Para qué me haces llorar? Y no ves Cómo te quiero ¿Para qué me haces sufrir? Y no ves Que más no puedo Yo nunca 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 me ha llorado Ni menos En el dolor Ni menos Que nunca Nunca me ha tomado Ni menos Por un amor Por un amor Por un amor Por un amor Porque me haces llorar Y te burlar de mí Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a borrachar al no saber de ti Este pantalón yo indormí y que hoy me borrache Por ti ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a borrachar al no saber de ti Este pantalón yo indormí y que hoy me borrache Por ti Vaya, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Complacido ahí, David Eso, amigos de Palomón Me llamamos Chugueso y dice Estos tus ojitos lindos hechiceros Mira que parecen don los ceros Estos tus ojitos lindos hechiceros Mira que parecen don los ceros Mira que parecen don los ceros Estos tus ojitos hechiceros Mira que parecen don los ceros Estos tus ojitos lindos hechiceros Estos tus ojitos lindos hechiceros Mira que parecen don los ceros Estos tus ojitos lindos hechiceros Mira que parecen don los ceros Estos tus ojitos lindos hechiceros Mira que parecen don los ceros Estos tus ojitos lindos hechiceros Cuántas venidas siento de verdad Con tu ojitos lindos hechiceros La felicidad La luz de tus ojos la grima se hará Con bonitas rosas que florecerán Estos tus ojitos lindos hechiceros Mira que parecen don los ceros Estos tus ojitos lindos hechiceros Mira que parecen don los ceros Mira que parecen don los ceros Estos tus ojitos lindos hechiceros Mira que parecen don los ceros Estos tus ojitos lindos hechiceros Cuando me miras siento de verdad Con tu ojitos lindos hechiceros La felicidad La luz de tus ojos la grima se hará Con bonitas rosas que florecerán Cuando me miras siento de verdad Con tu ojitos lindos hechiceros La felicidad La luz de tus ojos la grima se hará Con bonitas rosas que florecerán Lindo, lindo Y la mano se arriba, la mano se arriba Eso y la vuelta La vueltecita La vueltecita, vueltecita, vueltecita Para Gustavo Eso, alegría, alegría Estaba yo muy triste cuando ella apareció Sus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solo me daría, le daré todo mi amor Solo me daría, le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije que morirás serás para mí Ella era mujer muy bonita del este Esta tuyo no tengo sueño, no cualquiera A pesar de la vida que existe allá afuera Por esta mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Sus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije que morirás serás para mí Ella era mujer muy bonita del este Esta tuyo no tengo sueño, no cualquiera A pesar de la vida que existe allá afuera Por esta mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Vaya, vaya, bienvenidos, bienvenidas Queremos que todo el mundo se la pase De lo mejor de esta noche bailable Amigos de Concepción, suelo a la Y visitantes Saludos a los amigos del comité El 10 de diciembre, suelo a la A lo veremos mañana, su gran recorrido Bienvenidos Voy a andar tomando vino Voy a andar tomando ron Voy a andar tomando vino Voy a andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó Y yo ya tiene reclama Mi mujer, mi mujer me dejó Y yo ya tiene reclama Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parantón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parantón Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Y pasear con los amigos Y gozar con las amigas Yo tomo vino, bailo charangas Y me amanezco yo en la pachanga Yo tomo vino, bailo charangas Y me amanezco yo en la pachanga Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parantón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parantón Y la mano arriba, la mano arriba La guitarra somos la mujer Y si no la toca no suena Y a la guitarra le toca la cuerda La guitarra es como la mujer Si no la toca no suena Que a la guitarra le toca la suena Para la mujer no puede tocarle la pierna La guitarra toca la suena La mujer toca la suena La guitarra toca la suena La mujer toca la suena Guepa, guepa Pa' que se va Comale Si a la guitarra le toca la suena Le vibrará el corazón A la mujer le toca la suena Le vibrará el corazón Si a la guitarra le toca la suena Le vibrará el corazón A la guitarra toca la suena Le vibrará el corazón A la guitarra toca la suena La mujer toca la suena Tócale la suena Tócale la suena Tócale la suena Tócale la suena María Elena, yo mírame Te aproponé, le he dado mi querer Te diré, quiero ser tu marido Porque te adoro, linda mujer Que ya venido, ya le estaré Yo te espaljaba mi corazón Y por las noches yo te esperaba Porque has tardado minutos de amor Y con lo que estoy lleno de amor Yo he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi ilusión María 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 Elena María María linda morena María 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 Elena María María linda morena María 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 Elena María María linda morena Pero con bragui Hueva, hueva Quiero besarlo lindo feo Quiero besarlo el labio ron Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero más lindo tiene tu sombra Ven en mi brazo, linda morena Que te protejo de nuestro amor Que por las noches tú me soñabas Que hoy yo deseaba el tarde de mi amor Ya me retiramos mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde dichosa siempre lo haré María 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 Elena María 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 linda morena María 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 Elena María María linda morena María 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 Elena María María linda morena Pero con Brantley, lo que hicimos A los amigos de Santa Caterna, bueno, bienvenidos Allá vamos a más de la música de Brantley Los amigos de siempre, huepa, huepa ¡Suscríbete al canal! Que voy a pispear, una muchachora buena pa' bailar Una quebradita, reggaeton y más Y ahora todos vamos a brindar Y es porque el otro saló 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 ¡Galocina, galocina! Con los explosivos de Brantley La esquema ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! Cumbia quebradita, relleno con mi mar Y ahora todos vamos a vivir Y esto que el otro saludo 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 ¡Otra! ¡Alegría, alegría! ¡Ombra, güey! ¡Wipa, whipa! ¡Quieto, caballito, quieto! ¡Quieto, chato! ¡Oh, oh! Yo voy a enseñarte a botar mi caballito Yo voy a enseñarte a botar mi caballito ¡Puermenito, profesor, intermedio! Yo voy a enseñarte a botar mi caballito ¡Puermenito, profesor, intermedio! ¡La mujer para adelante! ¡Oh, meuda, tiene y no me pa'uğ¨querra Y la metrainito, tienes bomba ¡La mujer para adelante! ¡Hier 미, patra! Y la metrainito, tienes bomba ¡Puermenito, cleareru! ¡La eropa, mamita calopa! ¡Puermenito, caballo, 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 caballo THEBHA, LO QUE ESTÁ DE MODA! La eropa amía, una eropa ¡Que ropa, mamita calopa! ¡Lo que está de moda! ¿Y dónde está la pareja más animada en esta noche? Manos arriba, con las manos arriba Manos arriba, con las manos arriba Yo voy a enseñarte a montar mi caballito Yo voy a enseñarte a montar mi caballito Yo voy a enseñarte a montar mi caballito Todas las parejas están en la pista Están preparando para la partida Todas las parejas están en la pista Están preparando para la partida Yo voy a enseñarte a montar mi caballito Con el menino, con el menino, con el menino La mujer pa'lante, y no me pasará, y no me pasará, y no me pasará, y no me pasará, y no me pasará. La mujer pa'lante, y no me pasará, 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 y no me pasará. ¡Suscríbete! 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 Saludos también para Daniel Chica, explosivo Saludos cordiales ahí Para Jessica Luz Allá en Santa Lucía, La Reforma Elvia Martín en el temal, Joyabaj Saludos cordiales para Rodrigo Peche Saludos cordiales Vamos a combate la música de Bramley Saludos para el explosivo Calel Vaya Es la primera vez que invito a alguien Desde que te fuiste Y estoy bien Seguí por restaurar Pero ella siempre está la risa difícil Y estoy bien Ella que te lleva a mi hijo La herida de son cabecos de muertos Que siempre he querido ver el cuento La viva a los dos Pero que no son Si no somos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Si no somos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Si no somos marrones Si no somos marrones Que el cielo azul parece y dice que ya no estás aquí Todo el color ahora está muy negro Y como no te puedo hablar Ni me van a estar el tiempo atrás De corazón lo tampoco lo tengo Tu labio no se te rompo No te veo bien de la mano Y me gusta el verde de su sol Y no lo comparo Con tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Si no somos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Si no somos marrones Nada es igual No te veo bien de la mano Ella se te queda Y no te veo bien de la mano Y no te veo bien de la mano No te veo bien de la mano Nada es igual Nada es igual Nada es igual Nada Nada es igual Nada No te veo bien de la mano Y 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 no te veo bien de la mano Una chica que me quiera busco yo Que me dé su amor y su comprensión Que me amerique, piense tal y como pienso yo No me diga llora, eso es lo que soy Pichu en inglés, tú en inglés, en España Pichu en inglés, pichu en inglés, pichu en español Yo soy en mi país como lo soñó Que me gusta el rock y música pop Que también baila el salsa sin olvidar lo mejor Que me eren en lo que soy, lo heredé de corazón Pichu en inglés, tú en inglés, en España Pichu en inglés, pichu en inglés, pichu en español Oye mami, los de próximos de Bradley Hueva, hueva, pa' que hueva ¡Au! Que trabaje, estudie y tenga profesión Pichu en inglés, pichu en inglés, pichu en español Pichu en español Pichu en español, pichu en español Yo creo que yo lo milán Te jodé, la jaima te jodé Speak so in English En Spanish, wow Una chica, good, 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 good Una chica, bien, 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 bien Una chica, good, 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 good Una chica, bien, 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 bien ¡Ah! ¡Combrable! ¡Los explosivos! ¡Bajas quietas! ¡Bajas quietas! Una chica, good, 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 good Una chica, bien, 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 bien Una chica, good, que esté bien buena Una chica, bien, una chica, bien ¡Combrable! Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Y le pide comprarle Hey, que mujer tan sexy, Lucy, despida de negro, hey, jugará sexy lady, Lucy, tú me tienes roto Oh no, Lucy, Lucy Cuidado, cuidado Lucy Hey, que pelo maldito, Lucy, tu mirada mata, hey, tu cuerpo me gusta Lucy, conquista te queda Oh no, Lucy, Lucy Cuidado, cuidado Lucy Y tus ojos, y tu boca, tú tienes todo lo que busco yo Y tu pelo, y tu cuerpo, tú tienes todo lo que quiero yo Oh no, Lucy, Lucy Cuidado, cuidado Lucy 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 Ay, 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 ay Lucy Ay, 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 ay Ay, 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 ay Lucy Cuidado, cuidado con Lucy Cerebre, Cerebre, Cerebre Cerebre, Cerebre, Cerebre Sin tus ojos, sin tu boca Tú tienes todo lo que busco yo Sin tu pelo, sin tu cuerpo Tú tienes todo lo que quiero yo Cuidado, cuidado con Lucy Cerebre, Cerebre, Cerebre Cerebre, Cerebre, Cerebre Periquitos, ahora vamos a comprarle ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Suscríbete! 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 ¡Epa! ¡Suscríbete! 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 Ahí para la familia Sí, sí, Nacho Bueno, la música continúa Gracias a nuestros amigos de Concepción Saluditos por acá ¡Los amigos de Latina Americana! ¡Listo! La familia Zacarías ¡Ay, ay! ¡Chujuyú! ¡Once de Febrero! ¡Por ahí lo veremos! ¡Once de Febrero! ¡Listo! Hay 40 grados, nena No me quiero quemar Cuando estoy atorando el calor Me toco pa' me quiero bañar Hay 40 grados, nena No me quiero quemar Vamos para la flora Jogando en el agua te quiero besar Hay 40 grados también en mi corazón Cuando yo te miro Tengo de echar sensación ¡Ay, señor, carita! ¡Cómo nunca mora a ti! Esto está de nuevo Es el verano junto a ti Hay 40 grados, nena No me quiero quemar Cuando estoy atorando el calor Me sofoca, me quiero bañar Y la mano se arriba Y la mano se arriba Y la mano se arriba Pero cómprame Conchito, cómprame Hay 40 grados, nena No me quiero quemar Cuando estoy atorando el calor Me sofoca, me quiero bañar Hay 40 grados, nena No me quiero quemar Vamos para la flora Jogando en el agua te quiero besar Hay 40 grados también en mi corazón Cuando yo te miro Tengo esa sensación Y cuando la tarde Ya se haré Y enelaré Todo mi cariño Como nunca Te amaré Hay 40 grados, nena No me quiero quemar Cuando estoy atorado el calor Me sofoca, me quiero bañar ¡Venga, goza! ¡Va, que sea! Muy bien, amigos Vamos a hacer un descanso Ya vamos a volver Con más de Bradley Saludos para Cirilo Salvador Siempre full, full Sí, sí, sí Ahí le encargo a Don Nacho Saludos ahí para Cirilo Salvador Saludos también para Heidi Canila Ya en Nueva York Saludos para David Zapeta Para David Tash Presente por acá Carlos Arwa Chirpa Procibo Saludos cordiales para Joseph Chial Para Pochito Sean Para Procibo Calel Saludos cordiales Saludos también ahí para Para Walter y Paola Orizar Saludos ahí Para el comité más joven Mañana 10 de diciembre Estaremos en las calles y avenidas de Zorolá José Reynoso Y la Seminita Reynoso En la Estancia Segundo Eso, huipa, huipa El 15 de diciembre Ahí estaremos con los amigos De la Estancia Segundo Saludos cordiales para Los amigos ahí En Xuchitepec Que es Miguelito Explosivo Eso, buenísima onda A los amigos de Chicoa Primero, saludos cordiales Para Huicholares El famoso Buki Muy bien Saludos cordiales Nos veremos por acá también En el 2025 Aquí estaremos nuevamente El 9 de diciembre Ya que el 2024 No vamos a poder Pero gracias ahí por Por invitación Y estaremos en el 2025 Muy bien Vamos a regresar En un momento con más De la música de Branly Y vamos a dejarlo bien Acompañados a cargo De los amigos de La Voz de Sunil Y ya volvemos con más Bueno, muy bien Vamos a seguir por acá Por ahí el saludo especial Para todos los amigos presentes En esta noche Bienvenidos y bienvenidas Amigos que por ahí También vienen de visita Amigos que vienen de Sololá Saludo muy especial Que se la pasen bonito Vamos a seguir por acá Vamos a seguir por acá nosotros Con nuestra música Para que todos Sigan disfrutando Todos invitados Para que Se pongan a bailar también Vamos a conversar ahí Con estos temas Que nos piden Los amigos ahí De la Junta Directiva A ellos les agradecemos También por invitarnos A su feria Acá en Concepción Sololá Vamos ahí Comenzando Concepción 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 ¡Vamos todos a bailar, vamos todos a bailar! ¡Muy sabrosa! Música Ahora soy un poco nerviosa, que ahora tengo que calmar Te voy a tocar una cumbia, y sé que la voy a encantar Es que la corona es venenosa, que ahora tengo que calmar Te voy a tocar una cumbia, sé que la voy a encantar La escuela está un poco nerviosa, yo la tengo que calmar Te voy a tocar una cumbia, sé que la voy a encantar Te voy a tocar una cumbia, sé que la voy a encantar Llegó la cumbia, la cumbia caliente Arriba la cerveza, arriba la cerveza Aquí le traigo esa cumbia caliente, para que todos la gocen bailando Aquí le traigo esa cumbia caliente, para que todos la gocen brincando Como tú quieras bailar, solo bailala Como la quieras gozar Como la quieras bailar, solo bailala Como la quieras bailar Cumbia caliente, para amanecer Para amanecer bailando bien pegado Cumbia caliente, para amanecer Para amanecer, para amanecer Cumbia caliente, para amanecer Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Cumbia caliente, para amanecer Rap, rap, gaz, gaz, gaz Rap, gaz Rap, gaz Aquí le traigo esa cumbia caliente, para que todos la gocen bailando Aquí les traigo esa cumbia caliente, para que todos la gocen brincando Como tú quieras bailar, solo bailarás, como la quieras gozar Como tú quieras bailar, solo bailarás, como la quieras bailar Ir machillado Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando bien pegado Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando a medio lado Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando contigo Cumbia caliente para amanecer, siga la fiesta, que siga la fiesta Buena noche Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando a medio lado Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando en gomado Cumbia caliente para amanecer, para amanecer bailando contigo Cumbia caliente para amanecer Domingo de Concepción Solorano, arriba Bueno, muchísimas gracias a los atrevidos por esta noche Muy atrevida que vamos disfrutando Un gran evento que ha sido organizado por personas idóneas Que también van a encabezar esta gran celebración Así que, maestros, acompáñenme a ritmo de un precioso son Para poder darle paso a lo que será la quema de la vaquita Que ha sido, pues, también preparado con mucho cariño Hacia cada uno de ustedes, amigos y público en general Lágrimas de Santo Tomás, lo dicen por ahí, así que Muy bien, lágrimas de Santo Tomás Para lo que será la quema de la vaquita Gracias a los amigos colaboradores Gracias a los amigos organizadores Quienes son ellos los anfitriones Quienes encabezan esta gran celebración Atravice Producciones Viprotología Do enlace internacional Maestros Daremos gracias A Dios Todopoderoso Quien este día muy especial Nos ha proporcionado Este segmento Un milagro más Para el segundo comienzo Gracias A los amigos Y a las distintas personas Acá del precioso municipio de Concepción Cerro Nos deleitamos con su presencia Dando gracias A la Virgen Inmaculada de Concepción Por otro año más de bendiciones Gracias porque En el Redentón El Seno del Amor Hoy nos ha otorgado Esta fecha de grandeza Gracias a los amigos Quienes han hecho posible Estos juegos pirotécnicos Y a la quema de Torito Estamos en la espera De que ya se pongan en escena De parte del grupo de jóvenes Praticados en la Unión Americana Ellos son En agradecimiento A Enrique Sabines Chubil A Diego Alfredo Sabines Chubil Son los muchachos que les hoy han hecho posible Este momento especial Gracias por este apoyo Y gracias por esta gran colaboración Que ha sido desde lo más profundo del corazón De que les hoy Como propios visitantes Amigos asistentes Hacen énfasis en esta gran actividad Hacen énfasis en esta gran actividad por todo lo que en este día se ha disfrutado, por todo lo que en este día se ha contemplado. Queremos agradecer a los colaboradores también, a los ciegos biotécnicos, gracias a Dima Morales, de Truna Pérez Martín, con ellos, Nicolás y Camus Morales, Brian Miguel Jeraquén, Dima Morales, Dima Morales, Dima Morales, Dima Morales, ellos son los amigos que desde esta oportunidad nos apoyan con su gran colaboración, pero también queremos hacer mención honorífica a quienes hoy, a través de la distancia, a través de los distintos medios de comunicación, hay hecho su apoyo a esta gran actividad. Ya lo decíamos, como bien lo habíamos dicho, es magnífico ver la presencia de quienes como público han luchado para poder sacar adelante a la familia, pero enceberando con fe y devoción, y que estos sean los dos puntos ejemplares para que esta actividad se esté llevando a cabo. Gracias, amigos, y claro, pues también a las distintas familias, quienes hoy nos acompañan con su presencia, dándole realce a esta gran actividad. Saludamos a los colaboradores también desde la Unión Americana. Mil gracias, con ese cariño fraterno, decimos paisano, hermano, gracias a Dios Todopoderoso y la Patrona, la Virgen Inmaculada de Concepción, le gratifique y le multiplique todo lo que en su corazón ha emergido, bondadoso, para esta gran actividad. Esperamos seguir contando con su apoyo y colaboración, esperamos seguir contando con su presencia, y que la distancia no sea el elemento para la luz. Gracias, amigo Lázaro Balán, desde Nueva York, Cristian Seguente, de Cenevallensi, Jorge Ezequeptoza, de Sejuzco, Diego Alfredo, Sabine Echimil, de Cenevallensi, Reynando Zunichurek, de Los Ángeles, Ezequiel, Jolacán, Jolacán, de Cenevallensi, Mario Enrique, Setembro, Sante, Cenevallensi, Diego Martín, Cajá, de Cenevallensi, Gracias a Salomón Ciudadano, Jolacán, de Cenevallensi, Leonardo Sinamulejá, de Cenevallensi, Masario Sotón, de Cenevallensi, Guillermo Enrique Lopita, de Cenevallensi, Marcelo Rubens, de Cenevallensi, Lucas Elías, Jolacán, Rastún, de Cenevallensi, Carlos Enrique II, Huerta, de Cenevallensi, Gustavo Lopit, Jolacán, de Cenevallensi, Tomás Lopit, Tonsi, de Cenevallensi, Conzo Solís Chironés, de Cenevallensi, Celso de Juárez, Tonsi, de Cenevallensi, Lucas Feca, Jolacán, de Cenevallensi, Gustavo Lopit, Jolacán, Jolacán, de Cenevallensi, Carlos Arnólogos, el Jolacán, de Cenevallensi, Honrados y agradecidos, El Mano Richo, otros 365 días, ¡Ay, Dios, qué ruido ya! Pero esta fecha quedará guardada la memoria. Que vengan, que vengan, que vengan esos aplausos para los amigos de la Asociación y Fraternidad Inmaculada Concepción, 9 de diciembre. Me indican por ahí los amigos al ritmo de que vamos para darle ya paso y punto especial a ese momento muy pero muy especial, mi estimado Rufino. La caída del sol. Muy bien, vámonos entonces con ese precioso sol para engalanar, engalanar esta noche muy especial Concepción Celular y los distintos sectores que lo conforman, dan gracias a través de los rezos, a través de las súplicas, a través de las lágrimas que ha conllevado poder transcurrir y encaminar los pasos para llegar a esta fecha especial. Un corazón latente, un corazón diverso agradece a su patrona, la Virgencita Inmaculada de Concepción que ha sido con consagración, el amor, la fe y devoción que nuevamente ha hecho efecto en cada corazón un corazón que sea hombre o mujer que sepa luchar y trabajar y no digamos a los paisanos en la Unión Americana Decimos gracias, mil gracias, amigo emigrante ¡Ahora sí, mil gracias, mil gracias! Agradecele a todos sus retos muy económico que a pesar que usted radica en uno de los 52 estados de la Unión Americana y se presente en esta celebración, en este gran homenaje, en esta gran gratitud, valga la redundancia un año más de alegría, un año más de algarabía, en las calles de mi pueblo, Concepción Solan, tierra de las hortalizas, tierra de principios y valores ancestrales, de costumbres y tradiciones 60 años desde la construcción de la iglesia colonial, bien lo decíamos, gracias una historia que hoy conlleva con ello el transcurrir y el andar de nuestros amigos, amigos quienes hoy nos acompañan, personas quienes hoy salieron de casa para venir a compartir y a disfrutar de este momento especial, que estas costumbres y tradiciones que que quienes hoy salieron de casa para venir a compartir hoy, mañana y siempre, un año más dos mil veintitrés, que vengan más años de bendición en la felicidad, un oportuno, dos mil veintitrés, que vengan más a ti Salas de la Unión Americana de la Iglesia alliance, que reciben las Calleatro 함 Ferrara, que con еще un acto mayóis, de costumbres yоду y Es una persona que conalle steroids, que vengan más a la godsуєchas player no serían más intenciones ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos ahí amigos! ¡Jorge! ¡Jorge Pancó! ¡Vamos ahí en sintonía! ¡Vamos amigos Jorge! ¡Vamos ahí a los amigos de la redacción 20 de diciembre! ¡Ven a la distancia de los especiales ahí entonces! ¡Amigos ahí que por acá nos están acompañando! ¡Que la paz sea bonita y buena noche! El 24 de junio, el mero día de San Juan Un baile se celebraba en ese pueblo de Juan Picaela desde temprano sonriendo le dice a Juan Hoy por ese día de tu santo al baile me hace llevar No quiero hacerte el desaile Pero algo presiento yo De que esta noche en el baile de ti amargue la emoción ¡Vamos! 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 ¿Tú que me vistes llorar? ¿Te guste? Dime paloma, ¿por cuál me voy? Música Lo triste se encuentra el hombre cuando anda ausente Cuando anda ausente Muy lejos de su patria Mayormente se se acuerda de sus padres y su chata Ay, fue el destino Para ponerse a llorar Paso del norte Que lejos te vas quedando Sus divisiones Música De mí se están alejando Mis padres y mis hermanos De mí se están acordando Ay, fue el destino Para ponerse a llorar Música Música Los amigos de la directiva Por ahí el saludo muy especial para ellos Vamos a seguir compasiendo como música 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 Ok, vamos a conocer el comando de la música por acá Entregando temas especiales en esta hora de la noche Entregando música al ritmo de cumbia para los amigos Y la cuenta directiva también, el saludo muy especial Vamos luchando con esto, como yo cariño Tiro No fácil es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te puedo recortar Aunque me duela ver tu voz, entienda mi corazón loco Si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé de seguridad, ya bueno te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver, y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no lo olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, quédate mi vida perdida Quédate otra vez, que mi corazón no lo olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Nada más es que se enamora de mí Es tan difícil olvidar de ti Porque la vida me juraste y hoy te vuelvo y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, metiendo mi corazón rojo Si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé de celular, ya muy no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver, y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no lo olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, que mi corazón no lo olvida Quédate otra vez, que mi corazón no lo olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Oye nena, quédate conmigo otra vez Esta noche Seguimos con el Jumbia Ahí para todos mis amigos que por acá nos acompañan Buenas noches a todos, continuamos con esto Que suena así Tengo tiempo pensando en los dos Tengo tiempo pensando en la situación Esta es una guerra del amor De todo lo que me pinta el corazón Quédate verte yo todos los días Me enamoraba con lo que decías Tengo mil planes Propuestas para amar Y yo la soledad Escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Aquí te espero solo vente, vente, vente Vente y lo hago diferente Aquí te espero solo vente, vente, vente Vente y lo hago diferente Salas de mi mente Aquí te espero solo vente, vente, vente Vente y yo sé cómo mirarte Dime que sí Dime que sí Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Oye bebé Oye bebé Bébé Lo que te pido, vente a ver Lo que te pido, vente a ver Lo que te digo, no quieres ir ayer Baje otro día y no te vea al amanecer Bébé Lo que te pido, vente a ver Lo que te pido, vente a ver propuestas para amar y yo en la soledad, escribí un poema para enamorarte, solo quiero amarte. No quites, pero solo vete, 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 yo no me cuente, vete, 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 no salas de mi mente. No quites, pero solo vete, 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 yo sé cómo quererte. Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte. ¡El saborcito de la voz es unir! ¡Compia! Yo quiero una muchacha que sea bailadora, que mueva la cadera, la cintura y la sombra. Porque quiero bailar, bailando pegadito. Me gusta que me talle, me talle su cadera, me gusta que me talle, me talle su riquito, me gusta que me talle, me talle su pechito, me gusta que me talle dándome vencido. Bailando tallao, bailando pegadito. Yo quiero una muchacha que sea bailadora, que mueva la cadera, la cintura y la sombra. Porque quiero bailar, bailando pegadito. Me gusta que me talle, me talle su cadera, me gusta que me talle, me talle su pechito, me gusta que me talle, me talle dándome vencido. Bailando tallao, bailando pegadito. Bailando tallao, bailando pegadito. Y que vengan los bomberos. Por qué? Por que vengan los bomberos. Bailando tallao, bailando tallao, bailando tallao, bailando tallao. No voy yo tranquilamente, caminando por ahí. Y sentí que de repente algo entre la gente me quemaba a mí. Y me dijeron que vi tus ojos, ese día que pasó. Me quemaba el peporro, comandando un pastel hace mi corazón. Y sentí que de repente algo que me quise. Y sentí que de repente algo que me quise. Y sentí que de repente algo que me quise. Y sentí que de repente algo que me quise. Y sentí que de repente algo que me quise. Y sentí que de repente algo que me quise. Y sentí que de repente algo que me quise. Y sentí que de repente algo que me quise. Y sentí que de repente algo que me quise. Y sentí que de repente algo que me quise. Y sentí que de repente algo que me quise. Y sentí que de repente algo que me quise. Y sentí que de repente algo que me quise. Que vengan los bomberos Que vengan, que vengan a bailar a Concepción Sololá Que vengan los bomberos Porque estos se están poniendo un buen ritmo Que vengan, que vengan, que vengan, que vengan Que vengan, que vengan, que vengan Que vengan, que vengan, que vengan Jai, 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 Jai. Maricorquesta y la voz de Zoni. Vamos a nuestro descanso. Vamos al siguiente escenario donde están los matos del Grupo Brantley. Para esa noche especial. Volvemos en 60 minutos. Volvemos en 60 minutos. Viva solo una y tenemos que gozarle. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Los desplosivos de Bradley! Aún yo no me quiera, donde se ven mis pies Así como la tauta de Camilita para aprenderla después No quiero hablar de este tema, pero no hay problema Y hace mi portada a toda plana cada mañana y que llego de mis penas Me enciende, me tantea, se enciende, juguetea, se va afora Y aunque estemos de paz donde viven, y todo es amar, siempre es igual Y aunque estemos con detetives, la va a matar Mi chica de Wombo, mi chica de Wombo, eso es lo mismo vivo de Blami ¡Hueva! No escucha cuando hablo yo, los chocos dicen que no, luego me contradicen por placer y para ser Un día me ruboriste, yo te la he gastado 20, que probablemente no llamo para jugar No me va a trastornar, aunque será más viviente Me enciende, me tantea, se enciende, juguetea, se va afora Y aunque estemos de paz donde viven, y todo es amar, siempre es igual Y aunque estemos de paz donde viven, y todo es amar, siempre es igual Y aunque estemos de paz donde viven, y todo es amar, siempre es igual Y aunque estemos de paz donde viven, y todo es amar, siempre es igual Y aunque estemos de paz donde viven, y todo es amar, siempre es igual Y aunque estemos de paz donde viven, y todo es amar, siempre es igual Y aunque estemos de paz donde viven, y todo es amar, siempre es igual Los explosivos de Randy Vaya a todos sean los amigos del convite 10 de diciembre En su primera edición Ahí estaremos mañana A partir de las 8 de la mañana Así que todos invitados A presenciar la presentación Ya saben, del convite de 10 de diciembre El convite más joven de Sololá Y por supuesto la música de Brantley ¡Huepa, huepa! Cada noche tenemos una estricta Una cita de amor entre ella y yo Ella me dice que me necesita Que yo soy dueño de su corazón De la noche me aben como varias horas Algunas veces hasta el amanecer Me confieso en lo mucho que te adora Y que nunca va a dejarme de querer Que la esquema que por internet Mis manos no puedan tocarla Que no pueda sentirme la piel Que no la pueda besar al me abrazar Que la esquema que por internet Que la esquema que por internet Mis ojos no puedan mirarla Que la esquema que por internet Solamente podamos hallar Que la esquema Que no pueda besar al me abrazar Que no pueda dar un beso en la boca Y dejaré Que la esquema que por internet Que la esquema que por internet Oye, mami Quiero Los del próximo de Brantley Y dejaré Que la esquema que por internet Que la esquema que por internet Usted sabe que por internet Que la esquema que por internet El dueño de tu corazón Cada noche navegamos varias horas Algunas veces hasta la mañana Confiesa en lo mucho que me adora Y que nunca va a dejarme de querer Qué lástima que por internet Mis manos no pueda tocarla Que no pueda sentirla en la piel Que no la pueda besar ni abrazar Qué lástima que por internet Mis ojos no puedan tirarla Qué lástima que por internet Solamente podamos enseñar Qué lástima Que no pueda darle un beso en la boca Ni ver caer La bestia que me abezco roba Qué lástima que por internet Mis manos no pueda tocarla Que no pueda sentirla en la piel Que no la pueda besar ni abrazar Qué lástima que por internet Mis ojos no puedan tirarla Qué lástima que por internet Solamente podamos enseñar Qué lástima que por internet Y la mano se arriba, la mano se arriba Cómo está el ambiente en la pista Eso ¡Wepa, weepa! Pero con Bralic ¡Wepa! 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 Y debo, debo de aceptar que todo fue un martillo Por estar contigo Y todo, todo, todo mi corazón Por haberte creído Percién te ofendido Percién te ofendido Percién te ofendido Y hoy que más camino has de alantar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado Sigo enamorado Pero tú amas a otro más Maldita mi duda fue fatal Y en la que me hizo escapar Contigo toqué el cielo Y un recuerdo de esto Como nunca me hace llorar 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 Al verte entrar con flores de azar Me pongo a llorar 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 Y llorar Llorar Al verte entrar con flores de azar Me pongo a llorar Y todo el mundo en la pista Con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba 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 Os llamamos hoy Los explosivos de Bradley ¡Panque lleva! ¡Muché! Y de Debo 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 de aceptar que no puedo tomar el video Por estar contigo Y to Tonto Tonto Mi corazón Por haberte creído Te siento bendito Y hoy que vas camino hacia el altar No puedo ni a nada remediar Pues que el tiempo ha pasado Sigo enamorado Pero tú amas a otro paz Maldita mi duda fue fatal Y en la que me hizo escapar Contigo toqué el cielo Yo recuerdo de eso Como nunca me hace llorar 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 Y llorar Al verte entrar con flores de azar Me pongo a llorar 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 Y llorar Y llorar Que fue lo que hiciste desde el altar Al verme llegar Llorar Llorar Y llorar Y llorar De veras soy tonto para pensar Que me ibas a amar Llorar Llorar Y llorar Y llorar Al verte entrar con flores de azar Y llorar Y llorar Un saludo Y llorar Y llorar ¡Suscríbete al canal! ¡No lo puedo ver! ¡No lo voy a decir que voy a llorar! Menos por un amor, menos por tu amor ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele el corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele el corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele el corazón! ¡Es que rico! ¡Sambroso! ¡Con los explosivos de Bradley! ¡Hueba, hueba! Sí, sí, sí Sí, sí, sí No lo puedo creer, no lo puedo creer, no Nunca pensé que iba a llorar Menos por un amor, menos por tu amor, no Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele por tu amor Ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele el corazón Gracias también por la bebida, buenísima onda. El Plosivo de Corazón. Y saludo para Mario Chay, para Diego Plosivo. Para David Zapeta, el Plosivo Sui. Para Wicholares. Y para Pochito Sean Morales. Veracruzza. ¡Para que sepa! ¡Luz de Plosivo de Brani! ¡Muy va, hueva! Para David Taxi, Domingo Biscull. ¡Gracias para que la vacuna! Nos vamos a divertir, nos vamos a disfrutar, nos vamos a divertir, nos vamos a disfrutar. ¡Eso! Nos vamos a divertir, nos vamos a disfrutar. Es posible por aquí, es posible por allá. ¡Eso quiere divertir! ¡Eso! ¡Eso! Nos vamos a divertir, nos vamos a disfrutar. ¡Ahora! Huepa, 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 huepa. El huepa, huepa. ¡Alegría, alegría! Lo vamos a divertir Lo vamos a disfrutar Lo vamos a divertir Lo vamos a disfrutar ¡Eso! Lo vamos a divertir ¡Ey! Lo vamos a disfrutar Lo chivo por aquí ¡Ey! ¡Ey! Lo chivo por allá Vamos a divertir, nos vamos a disfrutar ¡Ahora! ¡Pero con Brami! ¡Pero con Brami! ¡Pero con Brami! ¡Eso! ¡Pero con Brami! ¡Pero con Brami! ¡Pero con Brami! ¡Pero con Brami! ¡No es motivo! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Sé que tienes un nuevo amor Si te apagas, no te deseo lo mejor De mí no encontrarás de felicidad No me está llevaste la larga Como la flor Como la flor Volcando amor Volcando amor Me dices tú No te daré que no me manchó Hoy yo te pediré Pero... ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! Quiero comprarme ¡Hueva, hueva! Hoy Si vieras como tú eres De ir a ver tu amor Con tu acción Te llevas mi corazón No sé si vuela Volverá mal Porque te di todo el amor Que es tu edad Como la flor Con la flor Volcando amor No sé si vuela Lo que dices tú Es más rico No sé si vuela Me marrón Me marrón Yo te pediré Pero... ¡Ay, cómo me duele! ¡Ay, cómo me duele! Como la flor, como la flor Como la flor, como la flor Me dices tú, el marino Me marino hoy, hoy Y hoy de vez Pero ay, como me duele Ay, cómo me duele Ay Y ahí voy Y ahí voy Dijo de la que te lo deseo de irme hoy Que te llevo en este momento y que escuche tu voz Y con el fin estemos juntos, los dos No importa qué dirás, no paré dos amas Solo importa, pues amor, le quiero Amor prohibido, murmura, amor Ay, ahí voy a ir como de distinta, dos piedades Amor prohibido, murmura, todo el mundo El dinero yo y moriré en ti en mí Y en el corazón Oh, 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 oh Así solo importa No hay amor Le quiero Amor prohibido murmura Por las calles Porque es como de decirlo Los ciudades Amor prohibido rompiste Todo el mundo El dinero es mejor Me sigue en mi Y en el corazón Oh, baby Y todo el mundo con la mano arriba La mano arriba La mano arriba Siento algo que me mueve Un ritmo Que me hace bailar Entonces Vamos a bailar Baila Baila esta cumbia Mueve Mueve la cintura Todo Las manos en el aire Grite Grite por la cuna Baila esta cumbia Ritmo Ritmo sin igual Nadie Se quede sentado Todos Vamos a bailar Baila Baila esta cumbia Ritmo 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 sin igual Nadie Se quede sentado Todos Vamos a bailar Los ojos en el aire Ritmo sin igual Los ojos en el aire Ritmo sin igual No Pienso algo Que me mueve Un ritmo Que me hace bailar Tome Todos Todos Nos aleja Y grites, grites con locura. Baila, baila esta cumbia. Ritmo, ritmo del igual. Nadie me quiere sentado todos. Vamos a bailar. Baila esta cumbia. Un ritmo, ritmo del igual. Nadie me quiere sentado todos. ¡Vamos a bailar! ¡Bailar! 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 Para que esto baile sin ser recomecedor Brinca la cuerda, hey, hey Brinca la cuerda, hey, hey Brinca la cuerda Para que esto baile sin ser recomecedor Brinca la cuerda, hey, hey Brinca la cuerda, hey, hey Brinca la cuerda Para que esto baile sin ser recomecedor Brinca la cuerda 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 Y me duele saber que te voy a perder Porque yo a ti te amo y por lo que ahora veo Nada puede ser No te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres solo para mí Y ahora si te vas te llevo la ilusión La ilusión que solo contigo Logro despertar Y llevas mi vida Amor si te vas No te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres solo para mí Y ahora si te vas te llevo la ilusión La ilusión que solo contigo Logro despertar Y llevas mi vida Amor si te vas Y llevas mi vida Amor si te vas Una vez tuve un cariño Me juró eterno amor fiel Me llenaba mi mundo de rosas Y el sabor de su boca era miel Muy confiado le di mi cariño No sé cómo me puse a creer No sé cómo me puse a creer Con mentiras No mentira no Con mentira no No por favor Y hoy tú me recuerdas A quien te llevo amorn Y me dan cariño Poquito y sincero Poquitoes refiero Con mentiras Y no confío ni siquiera en mi sombra Y la culpa me a ti dice amor Desconfiado me siento hasta ahora Desde que esa mujer me engañó Vivo por otro amor Desde ese día no corrió nadie Y con mi rumbo sin mirar a nadie Si alguien me ofrece un poco de cariño Vivo primero Con mentiras no Con mentiras no No, por favor Porque me recuerdas A aquel viejo amor Y me das cariño Por ti hoy sinceras Por ti aprendieras Con mentiras no Me gusta andar por las tierras Me grie entre los matorrales Allí aprende a hacer las cuentas No, por favor No, por favor Palab thanked Desde ese día no Con mentiras no Arriba Yo no Que la aún De mi padre me admira y me respeta Cientos y trescientos metros Llevando las avionetas De diferentes cabides Manejo las metralletas El tigre a mí me acompaña Porque ha sido un gran amigo Maestro en la pista chica Además muy precavido Él sabe que en esta chamba No es bueno volar dormido Soy el jefe de jefe señores Me respetan los niveles Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papel Pues a mí el periodista me quiere Y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas tan quiero Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los puntatos que tengo Muchos quieren escala de altura No más miro que estén manteniendo Han querido amanear mi corona Los que intentan se han ido muriendo Voy a cantar un corrido Escuchen muy bien mis compas Para la reina del sur Traficante muy famosa Nacida ya en Cinaroa La tía Teresa Mendoza El juguero le dijo a Tere Te dejo mi celular Cuando lo escuches, brindita No haces ningún desastre Es porque ya me torcieron Y tú tendrás que escapar El juguero Navidad El juguero Navidad era Piloto muy arriesgado Al carnet de Ciudad Juárez Le dijo muchos mandados En una violeta César En la tierra lo mandaron Un día desapareció Tereza en la mexicana Viste y está en la prisión Otros que viven en España En California o Miami De la Unión Americana Porque voy a llorar Cuando te vayas Si hay una maestría Que te revirá Este cariño ardiente Como el juego Dice que el juego Se tiene que acabar Porque voy a llorar Cuando te aleje Y digas que ya no regresará Es cierto que me duele Que me dejes Pero como otras veces Ya se le pasará Porque voy a llorar Por su abandono Si mi par y en nuestro voz Lo mismo a mí me da Si antes que tú Ya me has tenido otros amores En su momento Quise tanto como a ti Cuando alguien muere Siempre se le mandan flores Y tú ni flores Vas a respirar de mí A los amigos de Vítoros Solo ya Irmán Ciel Vaya se venía algo Que nos estaban solicitando Con mucho gusto Para complacer Un poco de amor Y un poco de paz Y un poco de paz Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad En el nombre del cielo Tospito posada Pues no puede cantar Mi esposa amada Alguien no es mi favor Sigan adelante Pues no puedo abrir No vaya a ser un tunable Que de santos, peregrinos, peregrinos Que si van es perico Aunque pobre la volada La volada No la doy de corazón Que de santos, peregrinos, peregrinos Que si van es perico Aunque pobre la volada La volada No la doy de corazón Si alcanzamos el navío Y las flores Para que se liman y más y limones Para que se liman y más y limones La miga la virgen de todas las flores El humo de alijo De cal y de arena Nació el pecho gris Por la noche buena Y a la medianoche Un cañón Un cañón Un cañón Y sobran lo dijo Y a Cristo nació La casa con cena Y las tirazoles Para que se liman y más y limones Para que se liman y más y limones La miga la virgen de todas las flores Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, Feliz Navidad, es un día de alegría y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, es un día de alegría y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, es un día de alegría y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, es un día de alegría y felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, es un día de alegría y felicidad Por el camino que lleva Belén, pasaste el valle que la nieve cubrió Los bastos tíos quieren ver a su rey ¿Qué tal regalos? ¿Tas tú pides un ron? Ropo, popo, ropo, popo Y la mano hacia arriba, y la mano hacia arriba ¡Hey! 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 Una limosna parece pobre viejo Una limosna parece pobre viejo Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos Para el año nuevo Y hasta el mal viejo muriéndose de risa Y hasta el mal viejo muriéndose de risa Porque a medianoche, porque a medianoche Lo vuelven ceniza Una limosna parece pobre viejo Una limosna parece pobre viejo Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos Para el año nuevo, para el año nuevo Para el año nuevo, para el año nuevo Voy a andar tomando vino, voy a andar tomando rol Mi mujer, mi mujer me dejó, eso era quien me reclama Mi mujer, mi mujer me dejó, eso era quien me reclama Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el parrandón Y pasear con los amigos, y gozar con las tranquilas Y pasear con los amigos, y gozar con las amigas Yo tomo vino, bailo charangas, y me amanezco en la pachaca Yo tomo vino, bailo charangas Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el parrandón La mano arriba, la mano arriba Hey, 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 hey La guitarra como la mujer Si no la tocan no suena A la guitarra le toca la cuerda Tócale la pierna A la guitarra y el tocar la cuerda, le librará el capazón A la guitarra, tócale, póngale la puerta a la mujer, tócale Tócale la sierna, a la guitarra, tócale Póngale la puerta a la mujer, tócale Póngale la sierna María Elena María Elena, yo me llamé Y a Romponierla, dado mi querer Él dice quiero ser tu marido Porque te adoro, linda mujer Que ya me vio, te abrazaré Yo te rodeaba mi corazón Y por las noches yo te esperaba Porque has tardado mi dulce amor Y con un beso y lleno de amor Yo le he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi ilusión María 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 Elena María María, linda morena María 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 Elena María María, linda morena María 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 Elena María María, linda morena Pero con Bradley Huepa, huepa Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tu lado de amor Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero más lindo tienes tus ojos Era mi braza linda morena Y te protejo de nuestro amor Y por las noches tú me soñabas Yo ya deseaba estar de mi amor Ya me he retirado con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Donde mi chosa siempre la hay María 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 Elena María María, linda morena María María Elena, María María linda Morena María María Elena, María María linda Morena Los explosivos de Bramley Los explosivos de Bramley Saludos para Erika, Olga, Shepo Col Vaya, saludos cordiales ahí también para Diego El explosivo, huepa huepa Tomás Aguicina Quino Saludos ahí para Pochito John Morales Para Manuel Cuteres Vaya, Gasparre John Saludos cordiales, huepa huepa Manuelito Cipriano desde Houston, Texas Vaya, Dani Morales Salvador Zagarías también en Houston, Texas Héctor Zárate desde Houston, Texas también Ángel Benito Tash, Mario Tash en Houston, Texas Rodrigo Pecher, Sololateco Mayor Ya presente por acá Dani Morales, saludos cordiales Huepa huepa Saludos para Pochito John Morales Freddy Sololateco Menor Julio López, Quique John el famoso hormiga Mario Chay, Huicholares El explosivo, Valentín López Eduardo Mejía, Héctor Huarcas Daniel Chic, el explosivo Chic Saludos, huepa huepa Nos vemos el 2 en Santa Lucía, La Reforma Vamos a ir al descanso Vamos a dejar a los tres bien acompañados A cargo de los amigos de La Voz de Sunil Y estaremos de vuelta dentro de 30 minutos Ok, dentro de media hora Estaré de vuelta con más de la música de Brangley Los amigos de siempre Saludos cordiales Así que ya volvemos dentro de 30 minutos Compromiso Vamos a seguir por acá entonces con la música para esta noche La invitación para todos para que sigan disfrutando Para que sigan bailando Vamos a conversar ahí con temas especiales Que por acá también nos han tenido Mucho gusto, vamos a conversar para todos ustedes Todos invitados a seguir bailando Amigos de acá de Concepción Salud Salud por ahí a la gente que nos visitan Amigos que vienen de diferentes lugares por ahí Pásensela bonito Vamos como haciendo Es el saborcito de La Voz de Sunil Los patrimidos Hoy en día se han ido Cuántas cosas han pasado Algo hemos olvidado Y algo hemos olvidado Dentro aquí mi alma Nada, nada ha cambiado Algo hemos aprendido Y algo hemos olvidado Las voces en piezas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Acabadas de mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con bien Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé si tú no estés Pero es verdad Por tu felicidad Hoy pido en esta Navidad Y yo sin ti En la agonía de este año No sé si tú no estés Lo mismo Cuando llegan esos días Ahora tenemos que olvidar Lo que tú estás Que me pedías Debo que yo que amo Con la corte de la corte de la corte Con la corte de la corte de la corte Yo digo Una vida sin ti Las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Acabadas de mi piel Y en la agonía de este año Siento que muero con bien Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el viaje que te perdí Siento que no estés Pero es verdad Por tu felicidad Hoy pido en esta Navidad Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerdo el viaje que te perdí Siento que no estés Pero en verdad, por tu felicidad, hoy si no eres a Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Un poco de amor, un poco de paz, me cerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Me cerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Un clarín que suena, van tocando de alta, regresa un soldado, dos de la mañana Un padre que sobre, una madre llora, un guico regresa, me llamo ahora Un poco de amor, un poco de paz, me cerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Me cerca la noche buena, el año nuevo y la Navidad Por el camino que lleva Belén ¡Feliz Navidad! 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 Aunque pobre la morada, la morada, con la joya de corazón Entre santos, peregrinos, peregrinos, reciban este rico Aunque pobre la morada, la morada, con la joya de corazón ¡Feliz Navidad, Guatemala! Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad ¡Feliz Navidad, hoy es Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Con ánimos aparece el pobre viejo Con ánimos aparece el pobre viejo Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos para el año nuevo Y hace mal viejo moriéndose de risa Y hace mal viejo moriéndose de risa Porque a medianoche, porque a medianoche no vuelve ceniza Porque a medianoche, porque a medianoche no vuelve ceniza Una limón aparece el pobre viejo Una limón aparece el pobre viejo Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos para el año nuevo Y hace mal viejo Y hace mal viejo bailando en el alambre Y hace mal viejo bailando en el alambre Porque el pobrecito, porque el pobrecito está muerto de hambre Una limón aparece el pobre viejo Una limón aparece el pobre viejo Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos Para el año nuevo, para el año nuevo Para el año nuevo, para el año nuevo Que ha dejado hijos Música El saborcito de la voz de Solín Música Música Ande cuenta Como que nunca existió El fuego que alguna vez nos unió Ya no mientas, no tiene caso, ya no Lo siento, no te estaré tan daño Vente a buscar abrigo, esto terminó Vente a mi como amigos, te acepto yo Lo que sufren contigo me aniquiló Y hoy me he prometido decirte adiós Y puro te pido compadre Ya no mientas, no tiene caso, ya no Lo siento, no te estaré tan daño Vente a buscar abrigo, esto terminó Vente a mi como amigos, te acepto yo Lo que sufren contigo me aniquiló Y hoy me he prometido decirte adiós Ya no quiero más mentiras, señorita Una vez que tuve un cariño Te juro eterno amor fiel Me llenaba mi mundo de rosas Y el sabor de su boca era mil Mucho miedo, querí mi cariño No sé cómo me puse a creer Que era yo lo que más quería No voy a imaginar que me mentía Me dejó Por otro amor De ese día No voy a llenar Sigo mi ropa No ganaré Llegué mi presión länger No con ese niñón Con ningún cariño Con yo — Con mentiras no Con mentiras no No por favor Porque me recuerda Ąque mi amor Y me da en cariño Poquito y sincero Poquito y mentiro Con mentiras no Música Y con mentiras lo chiquitita Sigo con mi No confío en seguir en mi sombra Y la culpa la tiene ese amor Desconfiado me siento hasta ahora Y que esa mujer me engañó Me dejó Me quiero otro amor De ese día No voy a llorar Si un ritmo Me lloraré Me lloraré mi presión Con todo el cariño Me rindo Pero Con mentiras no Con mentiras no No por favor Porque me recuerda A quien dijo amor Si me lloraré cariño Poquito y sincero Poquito y primero Con mentiras no Con mentiras no Me dices que ya Ha llegado el final Te has dejado de amarte Yo no puedo esperarte Y un momento más Y un momento más Y un momento más Me tendré saber Que te voy a perder Y te voy a perder Que solo contigo Que solo contigo Todos los ojos despertas Te llevas mi vida Amor si te vas Oye preciosa Oye preciosa No seas ingrata No te vayas Mi amor Me quiero pasar Me quiero pasar esta noche Contigo Tu eres mi abrazo Tú eres solo para mi Tú eres solo para mi Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Es solo La ilusión La ilusión Te llevas mi vida Te llevas mi vida Amor si te vas No te supe hacer feliz Y es algo que me duele Hasta el corazón Tú eres solo para mi Y ahora si te vas Te llevas la ilusión la ilusión, eso no creo, logro despertar, te lleva a mi vida, a morar si te vas, te lleva a mi vida, a morar si te vas. Y que le vaya bien, mi pobrecita, adiós. Arriba Concepción Zororá. Música Y que te buscan de más miedo, que te pretenden candidar, pero eso no es felicidad. Y que mi amor nunca jamás te va a fallar. Música 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 Rallando el sol, rayando por ti, esa pena me duele, me quemas sin tu amor. Música 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 Mas ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti Rayando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti, y quiero sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando el sol Rayando el sol Rayando el sol Ok, continuamos con la ciudad de Comal por acá Entregando temas especiales Con mucho cariño para todos ustedes A vos y a los amigos de Concepción A seguir flotando, a seguir bailando Que esto sigue Preciando con esto Que dice así Arriba la cerveza Arriba, arriba, arriba Aquí llorando tengo un río Mandándome al olvido Que cosa más te gustamos Viste matando mis pasiones Están haciendo mis pasiones Me tiras pisoteado Estaba distanciado Es justo como bebé Es justo como bebé Como bebé Como bebé Baby y lloré Y lloré con el dolor Baby, baby Baby, baby Baby, y lloré arrebentar Baby, baby Porque en el corazón no te vuelvo a amar Y lloré todo un río, ahora llorame un mar Dándome vos que ya es muy tarde, yo tengo a otro amor Una sola sirena, que nada en mi piel te perdone, no hay rengores No nos quedan los dolores, mi alma está dañada Tú en el sueño no calor, después no me ves Pero este mundo la giró, lloraste tú no perdés Baby, te lloré todo un río, baby baby Baby, te lloré a reventar, baby baby No tienes corazón, no te vuelvo a amar Te lloré todo un río, ahora llorame un mar Muy bien, vamos a seguir este escenario Ahí con los maestros del grupo Brantley Ya también para finalizar su concierto para esta noche Permiso Gracias por ver el video Los explosivos de Brantley Los amigos de Panamaché Quinto, sector alto Tontas 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 Pero esto me pasa tan solo, por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, lo que te haces Y ahora me dice todo bien, lo que no es más bien Tontas Tontas Como quieras que te quiera, que te quiera, si me tienes trabajando Tontas Tontas Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo, por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, lo que te haces Y ahora me dice todo bien, donde no buscaste También me dijeron que te besan cuando preguntas por mí También me dijeron que cuando lo haces, lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy no te harías tanto, tanto, tanto amor Y solo te quiera, el hablar de mí Ahora ya no hay nada, apenas cosas que hablas de mí Y yo me pregunto, cuando lo haces, lloras por mí Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy no te harías tanto, tanto amor Y solo te quiera, el hablar de mí Hoy no te harías tanto, tanto, tanto amor Si lo hubieras hecho antes de sufrir Hoy no te harías tanto, tanto, tanto amor Y solo te harías tanto, tanto amor Y solo te quiera, el hablar de mí Cuando yo salí de aquel lugar Tuve que ser fuerte para no llorar No podré valer su triste mirar Y dentro de mí aún puedo escuchar Tu voz de ti me voy a esperar Cuando yo salí de aquel lugar Lloré, pedí, dejaron a soñar Tiene una rosa en tu balcón Y que arriesgarla, María y yo Así sabría que estás ahí Tiene una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza en tu balcón De tus brazos vuelven a estar Tiene una rosa en tu balcón Tu alumbrarás mi soledad Sueño veré una vez más Hay que estar lejos mamá Te quiero más y más Tenga una rosa en tu marrón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será Que en todas las dos volverás Deja una rosa en tu marrón No alumbrarás mis florezas Sueño verde una vez más Hoy que estaremos Te quiero más y más Vaya, vaya, un saludo para Tomasa, Cristina Aquino, la explosiva De parte del próximo canal Tenga una rosa en tu marrón Tenga una rosa en tu marrón Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero con la del pescado Tienes una carita de angel Muñeca preciosa Tenga una rosa Pero con el rumor de tu risa Eres una rosa Música En tus cabellos Tenga una rosa en tu marrón Música 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 Yo tengo tanto deseo De conocer la mujer Que sea la dueña de mi alma Dueña de mi querer Yo tengo tanto deseo De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Dueña de mi querer ¿Cómo esperan a tu fe? ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia o una pelirroja? ¿Cómo será? Yo no sé ¿Será chaparra, será grandota? ¿Cómo será? Yo no sé ¿Será una placa o una gordota? ¿Cómo será? Yo no sé ¿Será una placa o una migrota? ¿Cómo será? Yo no sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura y también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura y también los pies Ahí le va el testamento, lleno de mucha alegría, mucho cariño Y un cargamento explosivo de huepa, huepa, jejeje, pa' que sepa Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo y estoy preocupado Ay, abogado, quiero que me escuche, estoy acabado ya de tanto amor Quiero que te de hasta la vez sorprendes y velares y que voy a dejar Cuando todo no me para, que no exista ninguna razón de alguna confusión A su sola tengo que mi corazón Amaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa, toda, toda mi tristeza A la piel entiza todas mis caricias Y ahora que el amparo del amor infiel Y en mi testamento que era polvole Y voy a dejarla toda cosa Y en mi testamento que era polvole Y voy a dejarla toda sonriendo Y voy a dejarla toda sonriendo Y voy a dejarla toda sonriendo Arriba, arriba, arriba Comenta la churrasquera Y voy a dejarla toda sonriendo Dale chapalele, dale chapalele Dale chapalele, dale chapalele Dale chapalele, dale chapalele Dale chapalele, dale chapalele Para que lo bailes Para que lo gustes Con los explosivos de Rally ¡Uepa, uepa! Esta ni la niña quiere Que le den chapalele, que le den chapalele Esta ni la niña quiere Que le den chapalele, que le den chapalele Dale chapalele, dale chapalele Dale chapalele, dale chapalele Dale chapalele, dale chapalele Esta ni la niña quiere Que le den chapalele, que le den chapalele Esta ni la niña quiere Que le den chapalele, que le den chapalele Dale chapalele, dale chapalele Dale chapalele, dale chapalele Dale chapalele, dale chapalele Dale champanelera, dale champanelé Uno, dos, un, dos, tres, sí Venga todo el muro con las manos arriba 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 Ay, que cobre el corazón Supe, supe, supe por esta mujer Mi corazón se me estaba llorando A esta casa guía pinta se cerró, mi corazón se levantaba de grosor A esta casa guía pinta se cerró, esa mujer que tiene y ya se borró Le ha dejado pena y tome mucho dolor, esa mujer que tiene y ya se borró Le ha dejado pena y tome mucho dolor, nadie se mueble por el corazón Tuve 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 por esta mujer ¡En las manos arriba, en las manos arriba, en las manos arriba, en las manos arriba! ¡Ah! ¡Uepa, uepa! ¡Ah! ¡Uepa, uepa! ¡Ah! ¡Uepa, uepa! ¡Ah! ¡Uepa, uepa! ¡Ah! ¡Uepa! ¡Ah! ¡Uepa, uepa! ¡Uepa, uepa! ¡Ah! 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 Mi mujer me gobierna, esta vaina me gusta Mi mujer me gobierna, esta vaina me gusta Yo sé que ella, se lo disfruta Yo sé que ella, se lo disfruta Y a ti te gusta, y a mí me gusta A Vicente Sabine, somos quien lo gobierna Y eso le gusta, que eso le encanta Que lo controle, que lo gobierne A Sergio Álvarez, a Mojito John La Vega Machapo, a Ecosaratera A Carita Inquieto, somos quien lo gobierna A Tomás Alba, a David Zapeta A Carlos Chial, somos quien lo gobierna También a Joseph, también a Ale Y eso le gusta, y eso le encanta Mi mujer me gobierna, esa vaina me gusta Y a ti te gusta, los saxofones Y la trompeta, ay al librero Y eso le gusta, a Tamporero A Gachiroi, somos quien lo gobierna A Valentín López, a Walter Uriza Som quien lo gobierna, y eso le encanta A José Reynoso, el explosivo Supo quien lo gobierna, y eso le encanta A Carlos Alba, supo quien lo gobierna Mi mujer me gobierna, esta vaina me gusta Y a ti te gusta, y a mí me gusta Y a ti te gusta, y a ti te gusta Buena vuelta Para los amigos de San Isidro 19 de mayo, para ahí nos veremos Ya saben que mañana estaremos en Sololá A partir de las 8 de la mañana ¡Huepa, huepa! ¡Para que sepan! Un saludo para Davey hasta Los Ángeles, California Esto, sigue un poco más de la música Para que se hayan bailado, disfrutando Los explosivos de Bradley Amor, ya vengo Me voy a un estado como dos maritas Y vuelvo con tu cita Y te quiero Me quedo a la mente aquí Y te respeto cuando llego Se casó de llamar Él no respondió jamás Salvo la gran trocada Me fui de la guitareada Y todos ya borrachos Me pidieron que caminar a la vida Pero qué culpa tengo yo Pero qué culpa tengo yo Que la gente me mide Y no poder decir que no Pero qué culpa tengo yo Pero qué culpa tengo yo Que después del asado Me he pintado una canción Pero qué culpa tengo yo Pero qué culpa tengo yo Entiéndeme qué culpa tengo yo Y no poder decir que no Lo, 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 lo Mi culpa tengo yo Y no poder decir que no Lo, 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 lo Mi culpa tengo yo Y no poder decir que no Amor, créeme Cuando quise devuelve Me atrapalo esta gente Tú sabes, dándete Y dije ya me voy Pero se hicieron que me quede El patrón me llama Que no respondió jamás Llamaron a un traje Que me dejaría en casa Y todos con confío Y se maten en todo mundo Esperando a mi frente Pero qué culpa tengo yo Pero qué culpa tengo yo Que la gente me mide Y no poder decir que no Pero qué culpa tengo yo Pero qué culpa tengo yo Que después del asado Me miraron una canción Pero qué culpa tengo yo Pero qué culpa tengo yo Que después del asado Que culpa tengo yo Y no poder decir que no Oh, 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 oh Qué culpa tengo yo Y no poder decir que no Oh, 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 oh Qué culpa tengo yo Y no poder decir que no Oh, 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 oh Venga, amigos Si ya comienzan Nos estamos despidiendo ¿Y es? ¡Rale, rale! Otra vez ¡Rale! Los templosinos ¡Oh! Amor, yo te cuento Que yo te traba el baile Y no tenía un solo beso Toda vez Todo muriendo La gente me empujaba Y sin querer estaba dejando Se cansó de llamar Se cansó de llamar Y no respondió jamás Pero qué culpa tengo yo 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 Entiéndeme qué culpa tengo yo Y no poder decir que no Oh, 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 oh Qué culpa tengo yo Y no poder decir que no Oh, 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 oh Qué culpa tengo yo Y no poder decir que no ¡Alegría, alegría a nuestros amigos de Concepción Sololá! ¡Gracias a los amigos de la Asociación Fraternidad! ¡Feliz de la Concepción por habernos invitado! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias a los vicentes! ¡Y a toda la directiva! ¡Gracias, gracias! ¡Qué culpa tengo yo de los poderes llenos! ¡Gracias, mi gente de Concepción! Nos vemos mañana en Sololá ¿Quieren otra? ¿Quieren otra? ¡Una bulla fuerte! Me llega, me llega, me llega Vamos con una más entonces Y ahí vienen los amigos de la voz de Sunil Ya saben que mañana iniciamos a las 8 de la mañana En las calles avenidas de Sololá ¡Ay, es amor! ¡Ay, ay, ay, es amor! ¡Es amor! ¡Los explosivos de Blani! Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme, ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosechan lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Y que morirá será para mí Ella era mujer más bonita del este Esto todo no tengo sueño, no cualquiera A pesar de la envidia que existen de afuera Por esa mujer voy a estar en la guerra ¡Ay, es amor! ¡Ay, ay, ay, es amor! ¡Es amor! ¡Ay, es amor! ¡Ay, ay, ay, es amor! ¡Es amor! ¡Ay, ay, es amor! Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosechan lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Y que morirá será para mí Ella era mujer más bonita del este Esta tuyo, esta tuyo, no tengo sueño, no cualquiera A pesar de la vida A pesar de la vida que existe de afuera Por esa mujer es un soñador Por esa mujer voy a estar en la guerra Ay, es amor, ay, ay, es amor, es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Gracias Gracias mi gente de Concepción Se quedan bien acompañados De los amigos de La Bote Sunil Pero antes unas palabras de Irma Chial Muchísimas gracias maestros de los exclusivos Ha sido un verdadero honor Haber compartido estos escenarios Pero especialmente el cariño De la gente hermosa acá de Concepción Zorola Nosotros finalizamos Nuestra labor de transmisión Gracias a mi querido Marvin Giovanni Lejas al azar Desde el Estado de Nueva Jersey A Don Rufino, mil gracias Por la confianza depositada A este medio de comunicación Se ha completado, pues se amiga el tiempo A laborar para esta oportunidad Pero el día de mañana nuevamente Nos volvemos a saludar Para compartir de más de las alegrías Y claro, pues también Agradecimiento especial a quienes hoy Nos estuvieron acompañando Mil gracias O nos queda, pues también Agradecimiento a los amigos De la Asociación y Fraternidad Inmaculada 9 de diciembre Que hoy ha hecho esta gran actividad Será para el próximo año Si así papá Dios nos lo permite Mil gracias Y en el otro escenario Los maestros de los atrevidos Buenas noches Con permiso Vamos a continuar Con nuestra música Para esta hora ya De la madrugada Buen descanso ahí A los maestros de Brantley Ahí, buen descanso Luz de sueños Por ahí Vamos a seguir nosotros Con más música Hasta las doce y media Así que por ahí Están invitados Para que sigan disfrutando Estos últimos treinta minutos Nos queda por acá De música Amigos Acá de Concepción Sololá Vamos ahí A toda la gente bonita Que por acá Están aún disfrutando De la feria Vamos ahí Compreciendo Concepción Sololá Me esperaba Porque se ha dado Mi dulce amor Y cuando me soñé Amor Yo le he entregado Mi corazón Porque yo quiero Mi morenita Estar con ella En mi mansión María, 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 María Elena María, María, María Elena María, María, María Elena María, María Elena Sí, 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 sí Claro Ándale, María Elena Quiero besar En tu lindo pelo Quiero besar En tu labio raro Qué lindo pelo Qué lindo pelo Qué lindo cuerpo Pero más lindo Tiene tu son En a mí La solina María, María Morena Disfruté more nuestro amor Y por la noche Tú me soñabas Que yo deseaba En este mi amor Ya me retiro Mi morena Porque con ella Ya me casé Vamos buscando Una cita Donde tú y yo Sáquen crear María, María, María Elena 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 La guitarra como la mujer Y no la sonja no suena Si a la guitarra le toca las cuerdas A la mujer Pues tocale las piernas La guitarra como la mujer Y no la tocan no suena Si a la guitarra le toca las cuerdas A la mujer Pues tocale las piernas A la guitarra tocale Tocale las cuerdas A la mujer Tócale las piernas La guitarra tocale Tócale las cuerdas A la mujer Tócale las piernas Tócale las cuerdas A la guitarra le vibrará Le vibrará el día pasó Y a la mujer Y a la mujer Y tocale las piernas Le vibrará el corazón A la guitarra tocale Tócale las cuerdas A la mujer Tócale las cuerdas A la guitarra tocale Tócale las cuerdas A la mujer Tócale las piernas Tócale las piernas Caminando por la calle Me encontré La banda linda morenita Muy contento Yo a su nombre pregunté Y me digo Teresita Caminando por la calle Me encontré La banda linda morenita Muy contento Yo a su nombre pregunté Y me digo Teresita Teresita Te vamos a bailar Teresita Te vamos a gozar Teresita Te voy a conquistar Teresita Te voy a dejar Baila Rolico Baila Rolico Baila Rolico Baila Rolico Baila 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 Muy contento A bailar yo la invité A una monstruosa cumbia Y me dijo si se puede bailar Ella es la monstruosa luna Muy contento A bailar yo la invité A una monstruosa cumbia Y me dijo si se puede bailar Ella es la monstruosa luna Teresita 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 Te vamos a bailar Teresita Te vamos a gozar Teresita Te voy a conquistar Teresita Te voy a desviar No vienes reina Y yo no te dejo porque yo me muero Pero de mucho amor Baconea mami Arriba la mano los que estén bailando Arriba la mano Arriba la mano Que les caiga bien Mis amigos Ahí Vamos a ir compasiendo El marimor que se la pone surin Claro Por andar tomando vino Por andar tomando ron Por andar tomando vino Por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó Me será ni me reclama Mi mujer, mi mujer me dejó Me será ni me reclama Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo tomo vino, yo tomo ron Y me amanezco en el parrandón Yo marché con los amigos Me hago salgo las amigas Yo tomo vino y bailo chara-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Música Por andar tomando vino, por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó, esa era a mí me reclama Mi mujer, mi mujer me dejó, esa era a mí me reclama Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el parrando Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el parrando Música Yo a pasear con los amigos, a gozar con las amigas Yo a pasear con los amigos, a gozar con las amigas Yo tomo vino y bailo charanga, y me amanezco yo en la pachanga Yo tomo vino y bailo charanga, y me amanezco yo en la pachanga Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el parrando Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el parrando Música 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 Marimor que está Ramón y Suri Atrevido Bueno, seguimos por acá, compasiento Para todos ustedes amigos que nos están disfrutando Todos los que están bailando ahí con su pareja Felicidades Vamos, como haciendo Para la gente de Sololá Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida Porque saben que te quiero Que tú eres toda mi vida Porque saben que te quiero Que tú eres toda mi vida Báilame, cumpia, cumpia Báilame, cumpia, cumpia Báilame, cumpia, cumpia Báilame, cumpia, cumpia Y bailalo, y goza, la cumbia Baile y goza Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida Porque saben que te quiero, que tu eres toda mi vida Porque saben que te quiero, que tu eres toda mi vida Bailame cumbia, cumbia, báilala Báilame cumbia, cumbia, gozala Bailame cumbia, cumbia, báilala Bailame cumbia, cumbia, gozala Ay, yo no sé por qué será Al pasar de ti a tu casa, yo no sé lo que me pasa Siento que mi corazón necesita de tu amor Ay, yo no sé por qué será Y al tenerte frente a mi No hay lo que quieres ir Solo me pongo a temblar Y mi amor, no te puedo declarar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Y no te sé una oportunidad Estar contigo y poderte pensar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que no te puedo, mi amor, declarar Y no, no te puedo declarar Que no te puedo, mi amor, declarar Y no te puedo declarar Que no te puedo declarar Y no te puedo declarar Y no te puedo declarar Desilusión Ya te fuiste Para siempre Y sé que No volverás Que nos quedará Recuerdará De lo que Fue nuestro amor Ya te fuiste Ya te fuiste No te pones De tener Te ofrecí El cielo y la luna No te pude Convencer Ya te fuiste Ya te fuiste Y no te pones De tener Aquí te estaré Esperando Para si tú Quieres volver Ya te fuiste Y me dejaste solo Explorando tus besos Tus carichas En los momentos Que pasé a tu lado De que te guardo Tu cariño sincero Por si tú Quieres volver Ya te fuiste Ya te fuiste Para siempre Y sé que No volverás Lo que Te harás Recuerdará Lo que Fue nuestro amor Ya te fuiste Ya te fuiste No te pones No te pones De tener No te pones Te ofrecí el cielo Y la luna No te pude Convencer Ya te fuiste Ya te fuiste No te pones De tener Aquí te estaré Me enamoró Para si tú Quieres Volver Me empieza Mi amor Me empieza Yo sigo esperando Con los brazos abiertos Seguimos 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 Vamos Caballeros Seguimos disfrutando Ahí con todos ustedes Mi gente hermosa De este bonito lugar Como lo es Concepción Solorá Se lo damos Ahí siempre A la familia Lopik A los amigos Organizadores Esperando que la paz Se molesta Nos vamos Ahí siempre Agradeciéndoles También a todos Ustedes A los visitantes Que por acá Nos vinieron A acompañarnos Coyotes A los al Coyote Vamos Coyote Los bonitos Son un par de los De nuestros dos Es lo que yo más Quiero verte verte Hoy Lo que más anhelo Por eso te quiero Por eso te adoro Mi linda recién Por eso te quiero Por eso te adoro Mi linda recién Cuando voy a Vete por ti Me des Me lazo Cuando voy a Vete mi amor Implorante Yo quisiera Verte para Adorarte Para asambrarte Y besarte Mi linda recién Para asambrarte Y besarte Mi linda recién Cuando yo te beso Te quiero Cuando yo te beso Me siento En el cielo Porque tú Has sido Lo que más Adoro Esto te quiero Te adoro Mi linda Raquel Esto te adoro Mi linda Raquel Raquel Para asambrarte Para asambrarte Y besarte Mi linda Raquel Para asambrarte Y besarte Para asambrarte Y besarte Mi linda Raquel Cuando yo te beso Me siento En el cielo Porque tú Has sido Lo que más Adoro Esto te adoro Mi linda Raquel Esto te adoro Mi linda Raquel Raquel ¡Gracias! ¡Gracias! Por ahí nos volveremos a saludar a todos ustedes Amigos que de por ahí están aún conectados a través de Producciones La Grande Y Producciones Hiproxologiadas ¡Buen descanso para todos! ¡Buenas noches! Nos vemos en una próxima oportunidad Bueno, queremos agradecer acá a la Asociación Fraternidad Inmaculada Concepción Fundada en el año 2018 Gracias por habernos tomado en cuenta en este gran concierto Presentado por ellos en honor a la Inmaculada Concepción Agradecidos a todos ustedes, con Dios todo poderoso por esta oportunidad Nosotros también finalizamos otra labor más para todos A través de Producciones La Grande de Solola Hemos disfrutado de este gran concierto musical de Marín Borquesta La voz de Sunil Primero Dios para la fecha 12 Estaremos allá en Ciudad Quetzal con los hermanos Shiloh Y su convite original Jóvenes Entusiastas Deseándoles una excelente madrugada para todos A todas las personas que aún nos acompañan Y serán una próxima oportunidad que estaremos de nuevo acá En el municipio de Concepción Solola Muchas gracias a todos los integrantes de la Asociación Amigos colaboradores A todas las personas que radican allá en los Estados Unidos Deseándoles un buen retorno a casita Buen descanso para todos Desde allá les deseamos una bonita madrugada Y felices siestas navideñas para todos Finalizamos nuestra labor a través de La Grande de Solola Maestros de la voz de Sunil Buen descanso para ustedes Para este 12 estaremos allá desde Ciudad Quetzal Buen retorno a casita señores Y serán una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!